Muy buenos días amigos del Politécnico, mi nombre es Helder Balanta y en contados instantes estaré con ustedes compartiendo un espectáculo musical bastante, bastante chévere. Los invito para que estén pendientes de las redes y comenten cómo la están pasando en este primer día con el hashtag Mi Primer Día Poli. ¡Nos vemos!